Hola a todos, mi nombre es Fede García, soy vecino de aquí de Playa Blanca, coleccionista de Playmobil. Hace ya casi aproximadamente tres años, aunque desde muy pequeñito siempre he tenido Playmobil, siempre he estado jugando con ellos. En esta ocasión vamos a ver un diorama típico un belén. Vamos a ver el belén navideño que todos solemos montar en casa en pequeñas dimensiones, pero lo vamos a ver a gran escala. En este diorama que está hecho con Playmobil, con el juguete que hemos tenido siempre en casa, pues hemos querido demostrar todo lo que se puede hacer con este juguete. En este diorama podemos ver, aparte del nacimiento de Jesús, vamos a ver también el castillo donde está Julio César, nuestro querido Herodes, vamos a ver diferentes legiones romanas, vamos a ver también la escena cuando Herodes mandó a matar a todos los inocentes del pueblo. Podemos ver un gran mercado donde habrá de todas las cosas que podemos comprar, infinidades de cosas que no os quiero desvelar para que vosotros mismos, cuando vengáis a verlo, podáis disfrutar de él. Amigos, ¿dónde podemos ver este diorama? En Playa Blanca, en el centro comercial Rubicon Shop. Os esperamos desde el 14 de noviembre hasta después de Reyes, va a estar expuesto este diorama y os espero este próximo sábado, día 14, a las 5 de la tarde, a la gran inauguración de este maravilloso Belén.